Sí, buenos días. La carta dice así, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos de México, presente. Mi muy querido amigo, hemos tenido el placer de recibir en nuestra Argentina, Beatriz, tu compañera de vida. Ha seducido a todos con su frescura, su maravilloso carácter y su envidiable inteligencia. Sus comentarios teológicos me fascinaron. Aunque dejó en evidencia mi supina ignorancia religiosa, ha echado luz sobre lo poco confiable que resultó ser San Pablo. Entendí que María Magdalena era mejor persona de lo que dicen los moralistas y descubrí que Judas Tadeo no era tal. Bromas aparte, su conversación es atrapante. Me acompañó a un acto conmemorativo del Día de la Mujer y dejó un extraordinario mensaje ante decenas de miles de personas reunidas en un barrio humilde de los alrededores de esta ciudad. Créeme que te ha hecho quedar muy bien a ti y a tu siempre querido pueblo. Tienen en ella a una gran representante de esa sociedad mexicana que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo tan difícil como en que me ha tocado enfrentar. Un país endeudado y responsablemente que sumió en la pobreza millones de compatriotas es lo que han dejado quienes me precedieron en el gobierno. El resto del daño lo hizo la pandemia. A pesar de todo, estoy seguro de que lentamente vamos poniendo el país en la senda del crecimiento. El 2021 terminó con un incremento del PIB del 10.3% y ya tenemos más empleos formales que los que se registraban antes de desatada la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!